Nos piden resolver esta ecuación trigonométrica en este intervalo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello existen diversos métodos. Aquí vamos a emplear uno de ellos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiemos aquí abajo dicha ecuación. Seno de x más coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 3 medios. Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevamos al cuadrado al primer miembro y también al segundo miembro. En el miembro izquierdo tenemos un binomio al cuadrado. Entonces tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado. Su desarrollo es de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado. Seno al cuadrado de x. Más el doble producto del primer término por el segundo término. Más dos veces seno de x por coseno de x. Finalmente más el cuadrado del segundo término. Más coseno al cuadrado de x. Y esta expresión es igual a la raíz cuadrada de 3 medios elevado al cuadrado. Y aquí hacemos lo siguiente. Le decimos adiós a esta raíz cuadrada y a este exponente 2. Y nos va a quedar 3 medios. Ahora vamos a ordenar esta expresión. Vamos a tener seno al cuadrado de x. Más coseno al cuadrado de x. Y más dos veces seno de x por coseno de x. Y esta expresión es igual a 3 medios. Ahora debemos recordar que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a la unidad. También debemos recordar que dos veces seno de x por el coseno de x es igual al seno de 2x. Y esta expresión es igual a 3 medios. De aquí vamos a despejar seno de 2x. Seno de 2x es igual a 3 medios menos 1. Entonces seno de 2x es igual a un medio. Ahora debemos recordar lo siguiente. Dado que seno de 2x es igual a un medio. Entonces los valores que toma 2x son los siguientes. Un primer valor es igual a 30 grados. Un segundo valor es igual a 150 grados. Un tercer valor es igual a 390 grados. Y así podemos continuar. De aquí podemos decir que x toma los siguientes valores. Un primer valor es igual a 15 grados. Un segundo valor es igual a 75 grados. Un tercer valor es igual a 195 grados. Y así podemos continuar. Pero como a nosotros nos piden determinar los valores de x en este intervalo, entonces podemos deducir lo siguiente. Los únicos valores que se encuentran comprendidos en este intervalo son 15 grados y 75 grados. Por lo tanto los valores de x son 15 grados y 75 grados. Y ya tenemos resuelto esta ecuación. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.